¿Cómo negociar con un narcisista? Bueno, el perfil de la persona narcisista lo estábamos justo compartiendo en un post antes porque nos han llegado varias preguntas creo que es importantísimo cada vez más tenemos que negociar con gente de este tipo con gente que lo único que quiere es la propia importancia de ellos ¿no es cierto? la necesidad profunda de esa atención excesiva es lo que ellos buscan mentalmente están mal a lo mejor están mal porque han sido formados por los padres de esa forma de alguna forma, no vamos a analizar eso pero de alguna forma ellos tienen una relación conflictiva con cualquier persona que compita con ellos entonces esta persona lo que busca es que si vos competís con ellos en vez de competir más lo que hacen es ponerte abajo ellos tratan de destruirse esa tiene una carencia de empatía que genera que sea difícil lo mejor para una negociación es poder competir poder trabajar con alguien y que podamos trabajar juntos pero cuando esa persona tiene la necesidad de para brillar él tiene que destruir al otro eso ya, ese narcisismo es difícil ¿no es cierto? reconozcamos primero cuando estamos con un narcisista reconozcamos esa necesidad de ser grandioso esa necesidad excesiva del poder, del éxito ¿no es cierto? y vos te das cuenta que esa persona se cree único se cree único en todo tiene como un tratamiento de derecho especial y vos te das cuenta que vos decís bueno, pero tenemos que satisfacer los intereses de todos y ellos sí te lo van a hacer sí te lo van a decir pero vos te estás dando cuenta que los intereses de todos siempre y cuando vos seas inferior vos seas este entonces y el sentimiento del ganar-ganar es no solo lo que te están dando sino de esa necesidad entonces ¿cómo negociar con una persona que quiere esa grandiosa? que tenemos que ¿no es cierto? en cierta forma con esa falta de empatía tenemos que demostrar tenemos que explorar esos lugares y tenemos que darle a él a conocer de que es tan grandioso que muchas veces nos pasa y estamos este durante varios momentos hemos dado hacemos eso pero llega un momento en que uno ya se cansa uno ya se cansa y uno fundamentalmente tiene un jefe que es narcisista cuando tienes un amigo que es narcisista cuando tienes este alguien en la familia alguien que que tienes excesiva esa excesiva necesidad ¿qué está Rolas? ¿qué tal Cristian? esa excesiva abrumadora admiración ¿no? y esa y esa admiración no es sana no es sana para lograr un acuerdo donde los acuerdos hay una mala concepción que dice que el acuerdo tiene que para llegar a un buen acuerdo me tengo que concentrar en mis objetivos mentira yo no me tengo que concentrar solo en mis objetivos para lograr un buen acuerdo yo tengo que concentrarme en los objetivos de ambos ¿no es cierto? 40, 50 años atrás era pensar en mis objetivos únicamente yo si quiero hoy en día tengo que ser mucho más inteligente la tecnología me lo da a esa posibilidad entonces yo tengo que con esta persona tengo que ¿no es cierto? tengo que trabajar ¿no es cierto? que en esa forma arrogante demandante como yo me muevo en todas esas críticas que te van a hacer ¿no? porque muchas veces es lo único que tenemos y es la necesidad que tenemos entonces bueno satisfacer satisfaciendo esas necesidades de él vas a tener que demostrar en cierta forma la grandeza que él tiene ¿no? y hay veces que uno dice no, no, no yo lo hago bueno pero ¿cuál es tu alternativa? ¿no? lo primero es decir bueno mi alternativa mi VATNA y si no lo tienen véanlo acá y suscríbanse al canal nuestro el VATNA es el canal nuestro en YouTube ¿no es cierto? que están todos los videos ordenados o suscríbanse acá en Facebook para que les aparezca cuando estamos live este entonces si vos analizas tu VATNA vos decís bueno ¿qué alternativa tengo yo a arreglar? supongamos que Diego vamos a agarrarlo a Diego hoy o a Cristian sea narcisista ¿qué posibilidad tengo yo de arreglar con Diego? pero no a lo mejor Cristian me ofrece también algo Cristian Linares me ofrece algo interesante entonces a lo mejor me conviene irme más con Cristian pero estoy en la negociación con Diego supongamos Diego perdón pero supongamos no hagamos yo soy el narcisista entonces yo lo estoy entonces Diego tiene otra posibilidad de irse con Cristian eso es importantísimo si quieres tener poder busca tu VATNA VATNA B-A-T-N-A VATNA busca los videos acá en YouTube los vas a encontrar ¿qué es el VATNA? entonces de esa forma uno se da cuenta de qué punto uno está dispuesto a darle a la otra persona la grandeza que él necesita para que te preste atención porque el narcisista no te va a prestar atención hasta que vos no le muestres que vos estás prestando atención y van a hacer el juego de que te están prestando atención de que esto te van a hacer el juego porque son expertos en eso son expertos no hay que explicarles nada te van a prestar el juego hasta que vos te des cuenta que si vos no estás mostrando no te van a dar atención entonces hasta qué punto vas a tener que evaluarlo hasta qué punto yo puedo jugar ese juego ¿por qué? porque la adulación es parte del juego para el narcisista adularlo y que tenga gente alrededor ¿no es cierto? que lo hagan ver como que es el capitán del equipo es la parte de él es lo que a él le va a satisfacer y es lo que nosotros vamos a estar preparados a dar ¿no es cierto? en la búsqueda de un acuerdo y hay mucha gente que es así hay mucha gente que tenemos que discutir y si no te bloquean te eliminan te hacen el silencio te hacen ese silencio de acá de allá te hacen el silencio con tus propios compañeros juegan un juego psicológico muy duro es un juego psicológico entonces no te dejes empujar por ese juego trata de hacer trata de ver cómo podés obtener lo que ambos necesitan para lograr un acuerdo hacerle notar la grandeza de él y hacerle notar la victoria que él tiene si vos querés que se implemente porque a veces no te dicen nada y no lo van a implementar y le van a decir a todos los otros excepto a vos lo que están haciendo independientemente juegan esa necesidad de ofrecer que se cierre un trato y después va a ser culpa tuya desgraciadamente yo tengo mucho cuidado con eso todos nuestros clientes tenemos mucho cuidado y acá está lo que yo quiero que vos mires debes que ser inteligente en que los términos de tu contrato sean algo buenos que sean lo que a vos necesite y que tenga la posibilidad de leverage de apalancamiento en que si no se cumple hay consecuencias porque si si se le va la cabeza y empieza en cualquier momento cuando estás con un narcisista y cuando le estás mostrando que si vos no logras esto no logras lo otro vos tampoco vas a mostrarte y vos te vas a dar cuenta que nivel de compromiso él tiene porque ahí está la esencia vos no querés llegar a un acuerdo si no se va a cumplir y él no tiene ningún problema en que no se cumpla si él consigue la satisfacción de adulación de admiración por otro lado entonces eso es lo que tenemos que tener cuidado ¿no? y lo van a hacer muy bien entonces inteligentemente que ambos que ambos se sientan comprometidos pero que él reconozca que está siendo ¿no es cierto? la grandeza que mostrarle la victoria y tratar de de protegerte de esa de esa este ¿cómo te puedo decir? ese ataque destructivo que por ahí hace ¿no? entonces uno uno sabe que uno está trabajando con este tipo de personas uno sabe que uno se está enfrentando y uno tiene que ser claro y lo mejor es muchas veces es poder hablar y poder decirle ¿no? si si es un amigo es una persona que vos crees que no se da cuenta ¿no es cierto? este que lo que lo que está haciendo y bueno este la mejor forma lo dicen todos los psicólogos la mejor forma es tratar de en cierta forma ir mostrando ¿no es cierto? que vos estás dispuesto a comprometer tu integridad comprometer tu moralidad comprometer tus creencias por por algo ¿no es cierto? un ejemplo bien claro este yo estaba estuve trabajando no trabajando pero lidiando con una persona muy muy narcisista en el sentido de que yo yo vivo en Estados Unidos y el sistema policial de los Estados Unidos es muy bueno ¿no es cierto? y hubo un accidente ¿no es cierto? un accidente algo un abuso de un policía ¿no es cierto? o de dos policías o de tres policías lo que quieras este hubo un abuso sobre una persona de color acá en Estados Unidos hace un par de años un par de meses este un mes creo y bueno y a raíz de eso se desencadenó toda una violencia que ustedes saben perfectamente yo no estoy a favor de nada que sea violento nada entonces esa violencia no estoy a favor de eso pero no quiere decir que yo sea un racista porque yo no muestre los colores de que hoy no no este pobre tipo el que murió no yo sí sé que pobre tipo yo sí sé que familia pero analicemos el caso un poco más a fondo que seamos más porque hablar es fácil ¿no es cierto? hablar es fácil pero hablar lo que hace falta es un poco más difícil y mucha gente no quiere esta persona era un un criminal fue cinco veces a la cárcel o sea que yo no puedo estar hablando mal de mi policía cuando yo sé que mi policía cometió un error y bueno que se ha juzgado pero ahí estaba en un grupo unos narcisistas atacándome la posición de decir yo no voy a levantar la bandera de que acá hay de que acá hay racismo cuando yo soy latino y vivo en Estados Unidos y el esfuerzo es lo que te paga ¿no es cierto? y me comunico con cientos y cientos y cientos de personas y me han tratado excelentemente bien viví en Inglaterra por tres años me han tratado excelentemente bien entonces pero claro yo no fui a Inglaterra a robar a romper a hacer esto no no fui a hacer acá tampoco entro voy rompo no 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 voy trato de no entonces veamos qué es lo que hacemos antes de porque vos no podés culpar a alguien que viste un soldado si el soldado muere ¿qué pasa? que se van a bajar contra el piso si fue la guerra o sea el criminal ¿qué pasa el criminal si lo agarra un policía? y bueno con esto yo no que la justicia lo tome a eso eso es lo que tenemos que hacer que la justicia lo haga el sistema judicial es muy bueno viste pero lo que no podemos hacer es ahora creernos ¿no es cierto? que yo necesito este negar o necesito poner abajo a la policía a este sistema ¿por qué? por el hecho de que han cometido un error no gente no no tenemos que ser hay que analizar todos los factores antes de de tomar ¿qué les digo? hay que prepararse 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 en toda negociación y esto es una negociación pero el narcisista no el narcisista quiere que vos lo admires que vos le digas sí sí tenés razón que vos enseguida saltes y si no ¿qué hacen? se van del grupo del whatsapp te cortan la comunicación no te hablan le dicen a otra gente y eso son factores claros de que estás una persona que no te está sirviendo para crecer tenemos que creer y crecer eso es lo más importante si el ser humano no cree en el próximo día en lo que está haciendo y bueno y nos pone mal por eso los invito a que tengas mucho cuidado cuando están negociación y que uno se vea no tenés cuidado no se lo vayas a decir de golpe no pero tenés cuidado con esa gente y con esto satisfaces tus necesidades pero también las del otro tenés que hacer y no solo satisfacer la necesidad del otro del narcisista sino desgraciadamente y esto lo vas a evaluar vos tenés que hacerlo sentir grandioso tenés que darle esa admiración que él necesita y tenés que demostrar en el proceso lo bien que hizo y estar dispuesto a hacer eso pero hace el trabajo inteligentemente hace un contrato hace borradores que haya dado un apalancamiento y que si no lo cumple vos vas a tener porque vos no querés estar arrepintiéndote de que hiciste un mal contrato Pablo Alin Swain no se olviden de inscribirse acá acá está aquí arriba inscribirse en el canal nuestro de YouTube para que puedan ver todos los videos vean los 7 elementos del método de Harvard se van a dar cuenta de lo que estamos hablando acá y vean el Wagner porque el que no tiene poder es el que está entregado a adular y a entregarse entonces la única forma y esto lo aprendí con Roger Fisher Roger Fisher es el autor del Sí de Acuerdo de unos libros más famosos la única forma de realmente lidiar con una persona narcisista es que tengas un mejor Batman o sea el poder no te lo da el dinero el poder no te lo da el arma una pistola el poder no te lo da la fuerza el poder te lo da la inteligencia la inteligencia que vos tenés de agarrar y conseguir una alternativa porque no quiero estar en esta mesa porque no me vas a obligar a adularte tú me vas a andar empujando a mí y si tenés un jefe que es que es un narcisista y bueno yo sé que es difícil empezar a buscar otro trabajo empezar a buscar otras ofertas buscar formas en que en que puedas escuchar eso y que no te afecte porque ahí está el problema todos escuchamos el problema es que nos afecta ¿no? ustedes también han escuchado hablar de Franco Franco fue un un prisionero un prisionero de guerra nazi le mataron toda la familia y ha escrito uno de los bestsellers ha escrito un montón de libros le mataron toda la familia y él y él quería seguir creyendo en que él iba a salir de esto y y que es lo que él decía a mí me pueden atacar yo eso no lo puedo controlar pero yo sí puedo controlar como yo reacciono no nos olvidemos de eso como vos reaccionas a ese ataque entonces cuando el narcisista te vos como vos reaccionas al ser narcisista como vos te cuidás como vos te manejas de forma tal que no te esté afectando de forma tal que puedas ser libre de forma tal de que si él decide no hablarle al hermano no hablarle a la hermana no hablarle esto ¿por qué? porque en la cabeza de él ¿no es cierto? no está esa adulación o en la cabeza o no hablarle al empleado este o no hablarle esto o al amigo porque en la cabeza de él no está esa carencia de empatía la empatía de bueno tenemos que entendernos no todos no todos somos iguales este como yo puedo ayudar bueno vemos en las formas distintas vos imagínate yo acá viviendo estos unidos donde respeto muchísimo y valoro yo viví en Inglaterra viví en Argentina viví en varios países sudamericanos y realmente tengo que decir son muy buenos y bueno han cometido un error y que se los juzgue que se los juzgue estoy de acuerdo pero pero te digo una cosa tengo dos hijos yo no quiero que no haya policía entonces eso es una clase de terrorismo que empiezan a enganchar y que empiezan a empujar a todo el mundo que tal culia muchas gracias que empiezan a empujar a todo el mundo para que entremos en algo que no tiene sentido por eso cuando estamos trabajando y estamos lidiando con gente narcisista no te olvides como es tu acuerdo no trabaja bien en tu acuerdo antes de la preparación tienes que ser muy inteligente en tu barna mira el video de barna suscríbete al canal nuestro y quiero escuchar tus comentarios que te parece no hace falta decir con quien quien es la persona pero que te parece como es eso porque la ética no es cierto tu palabra es lo que más vale mi abuelo siempre me decía Pablo tu apellido es lo que más vale lo que él se refería es que la palabra lo que yo hago es lo que más vale y efectivamente vine acá a los Estados Unidos pobre cero cero yo no tengo muchos de ustedes me conocen no tengo familia en Argentina que me puedan enviar cero y fui logrando mis cosas fui logrando mis cosas antes de los 40 años ya tenía ya puedo decir que era millonario ¿no es cierto? y por qué pero el esfuerzo entonces me va a decir como latino este con inglés cortado como vine y que este país es racista vamos gente y si es racista ¿qué hicieron conmigo? todo el mundo se da cuenta pero claro pero cada vez que alguien se da cuenta que estaba en una negociación y se daban cuenta que yo tenía acento y me querían poner abajo que lo que yo pensaba en Franco como él iba a reaccionar porque yo puedo manejar como yo voy a reaccionar no puedo cambiar a la gente y ustedes me han escuchado decirlo una y otra vez el peor error del ser humano es creerse que está en el negocio de cambiar al otro ese es el peor error cuando vos estás invirtiendo en algo y ves que ellos quieren cambiar a la gente no te metas en ese negocio metete en el negocio en que ellos muestran distintas alternativas y cambiar muestran como cada uno de nosotros puede cambiar como yo me puedo cambiar como vos te puedes cambiar eso y lo felicito por estar viendo este video este video que nos hace mejores líderes los líderes tenemos que saber que nuestra gente puede estar trabajando con esa gente el otro día me dice una impresión me dice bueno pero porque se demora tanto esta persona en entregarte y porque yo sé que esta persona yo empáticamente sé que esta persona está viviendo una un momento difícil entonces que voy a que me voy a poner a avasallar a la persona y eso es cuando 24 48 horas no me va a hacer una diferencia cuando yo puedo hacer otras cosas mientras esta persona está trabajando y está coordinando para entregarme lo que le he pedido o yo tengo que mostrar poder para sentirme grandioso hay que preguntarse eso porque mientras mientras la gente mira Margaret Thatcher Margaret Thatcher Argentina fue en guerra con Margaret Thatcher o sea que nunca Margaret Thatcher fue una de las preferidas pero Margaret Thatcher dijo algo muy importante y yo te aconsejo que estudies a la gente que en cierta forma fue en algún momento enemigo tuyo de tu vida y Margaret Thatcher dice si a vos te hace falta demostrar poder ¿sabes qué? es porque no lo tenés y es la mujer de acero le decían tiene toda la razón del mundo si en algún momento te hace falta eso es porque no lo tenés entonces empezá a trabajar en tu magna empezá a prepararte mejor empezá a hacer el mejor acuerdo y no llores ¿no es cierto? porque los llorones está lleno el cementerio de llorones está lleno entonces lo más importante es tomar acción de tu vida tomar acción de lo que vos podés hacer ¿cuáles son esas frases para desarmar a un narcisista? ¿cómo podemos actuar de forma tal de que ese narcisista pare? la pare nos deje de molestar acá te voy a mostrar cinco frases son claves porque cuando nos damos cuenta que utilizamos estas frases repetilas a practicarlas y que vemos que para y que vemos que oh bueno está bien busca molestar a otra persona eso es cuando nos damos cuenta que estamos actuando en la forma correcta vamos las veamos analizalas practicalas poneme tus comentarios acá para que para que esa práctica te haga que cuando te enfrentes con ellos te vas a dar cuenta de que no son tan difíciles vos tenés mejor autoestima vos te querés más vos tenés más poder vos te sentís una persona buena ellos tienen mucha inseguridad que eso es lo que yo quiero que vos te lo veas ahora vamos ya mismo una de las primeras frases que me encanta es siento mucho que te sientas de esa manera entonces boh le tiene una bomba le decís mirá siento mucho que te sientas de esa manera y ya está dejá que el silencio trabaje para vos dejá que él haga o él ella lo que sea mirá lo dejas ahí lo dejas que que el silencio después de esa frase trabaje para vos toma nota poneme tus comentarios si lo has usado o que la pensás a usar poneme tus comentarios acá y suscribite al canal entonces siempre tenemos que usar esa es la frase número uno esa es muy buena porque porque le das a ellos algo que nadie puede discutir como ellos se sienten y como vos te sentís yo puedo discutir algo real un número pero como uno se siente como me siento yo es algo que no hace falta y no se puede realmente discutir la frase uno el segundo punto es puedo aceptar tu perspectiva errónea de mí yo puedo aceptar tu perspectiva errónea que tienes sobre mí pero decís eso y ellos están ahí que pasa que pasa exacto eso lo tenés y mira sabes que puedo aceptar tu perspectiva errónea sobre mí ya está no hables más la acepto ¿por qué? porque vos aceptás algo que vos sabés que está erróneo y él pero no entres en el discurso no entres en el triángulo de discutir de pelear de ir y venir no decir no bueno ya está ya está así mira mira escúchame la acepto la acepto ya está pero no es así como me veo no es así como soy no es así como me veo otra gente porque van a ir por todos lados entonces y deja y utilizamos el silencio para que eso trabaje para nosotros o sea la segunda frase tercera frase que te va a servir mucho es que mira yo no tengo derecho de controlar la forma en que me ves porque ellos empiezan a hacer esto empiezan lo otro entonces te empiezan a molestar y decir mira yo no tengo derecho en controlarte en controlar esa forma en que vos me ves en controlar yo no tengo derecho o sea que bueno que desgraciadamente siento que me veas de esta manera no entonces es como que trabajo en eso para que eso trabaje a mi favor y poner las cosas claras pero son frases porque tenemos que como que si no contestas es como que por qué no contestas si contestas es por qué contestas entonces estas frases nos ayudan a decir mira yo no tengo derecho en controlar entonces ese no ese no te da autoridad ese no te ayuda a que vos puedas parar esto ese no te da la seguridad de por lo menos estar en control vos que eso psicológicamente ayuda mucho y que vos utilices la palabra controlar es algo que a ellos les va a gustar porque ellos saben que no pueden ser controlados que no les gusta que los controlen entonces de esa forma como que te apartas de esa posibilidad de que ellos te llamen o te digan o cualquier cosa de control pero no te olvides el hecho de que vos digas que no vos estás en control vos estás trabajando y estás generando una perspectiva de control en toda negociación con narcisistas es muy importante que te prepares como estás haciendo ahora pero es muy importante acá tenés una hoja con las 10 preguntas más importantes muy simple la bajás clickeás un link lo clickeás y la bajás y suscríbete de paso suscríbete al canal nuestro y escribime que otras cosas pero ¿por qué te digo? porque hay un gran problema de la gente que utiliza estas frases y que ve esto hay un gran problema de que mucha gente se cree que son víctimas porque trabajan con un narcisista porque actúan con un narcisista porque se casaron con un narcisista y eso es lo peor que te puede pasar vos y yo no somos víctimas tenemos que trabajar y tenemos que sentirnos bien porque ellos son las víctimas nosotros no somos las víctimas y que tenemos que aprender a trabajar con esta gente mira la realidad es que tenemos que aprender a negociar sí o sí tenemos que estar siempre tratando de entender cómo podemos mejorar en mi libro nunca temas negociar yo en este libro yo te muestro un montón de secretos y te muestro pasos porque cuando no tenemos pasos y no sabemos claramente hacia dónde vamos es cuando empezamos a cometer errores empezamos a distraernos empezamos a ir a todos lados y estamos focalizados en el resultado no focalizados en el proceso nunca vas a hacer una negociación focalizada en el resultado focalizarte siempre en el proceso manejar el proceso hacer como estás estudiando estas frases estas cinco frases que te ayudan a manejar el proceso a estar firme en el proceso y te lo aclaro porque no quiero que pienses que esto es para cómo vamos a estudiar a esa persona sino quiero que cómo estudias vos tu persona para vos ser una mejor persona en toda negociación que eso es lo que te va a dar éxito eso es lo que te va a dar lograr más cosas entonces por ahí cuando nos tomamos con la gente difícil esa gente narcisista esto te va a ayudar muchísimo no tengo derecho a controlar cómo me ves ya está y no hay harto de ser el tancer el otro punto que quería hablar es la cuarta es supongo que tengo que aceptar cómo te sentís supongo que tengo que aceptar cómo te sentís entonces bueno decir mira supongo que tengo que aceptar cómo te sentís y seguimos y seguimos y seguís con el tema entonces eso les da una respuesta porque el hecho de no acordate el hecho de no responder es como que ellos les encanta y es como que disfrutan de eso creen que vos estás siendo molestado vos estás siendo afectado y eso es lo que más les gusta entonces supongo que tengo que aceptar listo y sigamos sigamos siempre tenete contigo una lista cuando haces la preparación en la parte de atrás de esa hoja aquí es una hojita la puedes bajar acá y poneme tus comentarios por favor quiero escuchar fundamentalmente para que vea otra gente cómo nos sentimos porque muchos de nosotros hemos negociado seguimos negociando y yo estoy los clientes nos llaman justamente por eso porque estamos negociando con CEOs con gente narcisista gente muy egocente que se entre gente muy difícil y que tenemos que navegar en esos temas entonces en mi libro nunca temas negociar lo puedes conseguir en Amazon este libro fantástico que te va a dar un proceso un proceso claro un proceso simple para que para justamente saber cómo voy adelante en todo esto y el quinto punto que quería discutir es y esto es muy importante cómo actuamos cómo llegamos a ese punto mucha gente no se da cuenta de que el hecho de saber parar el engaño de saber parar la mentira de saber empujarlo al otro cuando el otro no se empuja es uno de los elementos más importantes de una persona que tiene que trabajar con un narcisista si yo me quedo callado todo el tiempo si yo no 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 hablo claramente yo soy parte de la culpa acordate vos y yo somos parte de eso y no somos víctimas no venimos acá a sernos las víctimas venimos acá a trabajar inteligentemente en cómo vamos solucionar esto para no ser empujados por un narcisista y la quinta palabra es hey tu ira o tu enojo no es mi responsabilidad y lo dejo ahí y sigo sigamos en lo que estamos haciendo sigamos en esto mira comprendo hasta acá comprendo lo que me decís este bueno pero tu ira tu tu enojo que tenés para conmigo no es mi responsabilidad dame sigamos a ver para este vos podrías ayudarme con tal cosa querés que te ayude con esto si o no como podemos hacer no sigo con el tema que eso es la mejor forma de salirme y encarar lo que nosotros tenemos que hacer nunca te olvides lo mejor es no engancharse no comer la carnada que te dan sino seguir para adelante y eso yo sé que muchas veces es difícil o no es difícil pero eso es lo que tenemos que hacer entonces no te olvides que cuando estás trabajando y yo tengo menos nota de esto y poneme tus comentarios siento como te sentís fíjate como jugás con la palabra que te siento como te sentís no puedo controlar este acepto tu perspectiva errónea pero no la acepto no es mi responsabilidad que estés enojado que estés enojada conmigo qué quiere que haga supongo que tengo que aceptar que estás enojado de esta forma todo ese tipo de palabras es como que tenemos una buena respuesta pero no me estoy no estoy facilitando el diálogo y la discusión sobre eso estoy siendo claro para qué para avanzar en esto y para seguir avanzando en qué en tu proceso no somos víctima avanza siempre en nuestros siete pasos busca el libro busca avanzar en cada uno de los pasos para qué para ser mejor para lograr algo algo que vos estás buscando en toda negociación siempre estamos buscando algo o podemos buscar algo tenemos un objetivo tenemos un gol tenemos algo en la vida que queremos llegar busca focalízate en eso si estás trabajando con un narcisista cuidado si no comprendes y no le pones solución a esto va a continuar y la solución está en protegerte proteger tu gente para que no siga interfiriendo los narcisistas son talentos son personas muy inteligentes saben cómo pensar en eso están pensando siempre distintas opciones están siempre que quieren ser la víctima porque ellos saben se protegen de ahí el mejor consejo es que te alejes te alejes trabajes tratas de trabajar un poco separado de ellos comprendas que ellos van a actuar y van a seguir actuando de eso y no tratar de buscar esa apreciación de ellos jamás para ellos jamás va a haber algo en el cual ellos se sientan responsables siempre tienen algún ángulo para culparte siempre tienen algún ángulo para culpar a alguien nunca estarán ahí para vos para ayudarte no importa lo que sea ellos ellos si si por algún motivo están ahí para ayudarte si estás en una situación difícil y ellos están para ayudarte es porque ellos están sacando una ventaja tenemos que estar alertas alertas a todos los narcisistas hay gente que cree que es una forma de tomar ventaja no lo enfrentes quieren ser enfrentados les gusta enfrentar les gusta dar vueltas y vueltas les gusta ser la víctima y como víctima van a muchísimas otras personas entonces no formes parte de la historia de ellos no formes parte de esos rumores que es lo que ellos están buscando este se enojan contigo y bueno y todos los días los vas a tener presente hasta que de alguna u otra forma lleguen a la realidad entonces protegete protege tu familia protege tu empresa protege tu grupo y bueno cuando cuando ven a esas personas no busques la lealtad no busques no busques establecer mucha relación si no sé más objetivo más por principios hacemos esto lo otro y mantén esa distancia esa distancia que te va a permitir que la persona no te conozca del todo porque mientras más te conocen después se genera esos rumores esas malinterpretaciones esa toma de ventaja entonces siempre se da se da entonces no pierdas el tiempo tratando de cambiar porque nos pasa nos pasa a todos que tratamos de ayudar a esa persona ¿no? pero eso es uno de los grandes errores tenemos que desafortunadamente dejarlo así parece imposible mantener esa distancia pero en realidad esa distancia es muy posible y va a ayudar porque puede ser una muy buena persona mientras uno mantenga esa distancia te puede ayudar muchísimo pueden trabajar pueden generar sinergia pero está cuando uno cruza la línea cuando uno da demasiada confianza cuando nos empiezan a conocer empieza a ponerse todo un poco más difícil al narcisista no pierdas esa atención de que mientras más cerca lo tengas más peligroso va a ser hay un montón de gente mantener la distancia y con buena distancia se puede trabajar muy bien está en nosotros en eso cuanto vos veas que la persona está siempre siendo la víctima nada es la culpa de él entonces ahí es donde te das cuenta porque todos tenemos errores todos somos víctimas pero también cometemos errores que hacemos que otras personas sean las víctimas y ahí es donde debemos darnos cuenta viste esa persona que por ahí tira algo pero que realmente no está interesado en eso estás negociando con algo estás discutiendo con alguien que te tiran algo y esa persona no está convencida de lo que está pasando no sabe si es pero vos picas el palito vos pisas el palito vos enseguida reaccionas ahí se hace más importante si yo tiro un tema en la mesa si ustedes no hacen esto cambiar la situación de movida de todo lo que estamos hablando y vos agarras y decís bueno pero porque lo que yo estoy generando erróneamente es afirmar tu posición yo cuando hablo ¿no es cierto? de no ignorarla de movernos de seguir de avanzar es tratar de seguir construyendo pero yo lo tengo en mente a lo que me dijiste no lo voy a ignorar pero no te voy a contestar porque ahí es cuando vos viste lo que Harvard la negociación de Harvard que era no negociamos en posiciones negociamos en intereses es uno de los principales problemas que nos pasan cuando alguien que nos hace una amenaza y nosotros empezamos a hablar porque la amenaza está ahí y no digo que no la tengamos que tener en cuenta pero no no ataquemos no hablemos sigamos sigamos la ignoremos hay muchas personas que al momento en que uno los hace poner mal los hace sentir mal actúan de una forma que no es ni siquiera esperada no ni siquiera ellos saben que están haciendo entonces los estamos activando nosotros lo que los intereses el método de Harvard yo pudiendo en la práctica en una y otra en otra negociación y en otra negociación que me di cuenta el problema es el dolor es eso eso es lo que tengo que hacer bueno qué problema tiene él bueno qué dolor puede tener con ese problema yo voy a trabajar trabajar ahí empezar a tirar ahí opciones veamos el tema este de la empática y estudiar persuasiva porque un poco como que nos ayuda a entender los otros temas por qué el método de la empática y estudiar persuasiva es tan pesado en la parte de historia justamente fue Steve Jobs el que se dio cuenta donde una de las grandes empresas las mayores empresas que tiene los Estados Unidos Apple él casi la lleva a la bancarrota ¿por qué? porque él no comunicaba él dejó de comunicarse con la gente él se comunicaba con gente como él y muchas veces los grandes los grandes empresarios ejecutivos tienen un montón de ideas tienen una creatividad de problemas extraordinarios tienen un mindset extraordinario pero no se dan cuenta de que no se están comunicando con la contraparte a veces pequeñas historias pequeñitas esto lo otro atrae atrae a la persona y después la llevo la traigo la llevo la traigo este hombre la transformó a Apple Apple no sería quien es Apple si él no hubiese vuelto después de Pixel cuando él vuelve después de Pixel él es cuando Pixel se da cuenta que él tenía que hacer algo bien simple tenía que configurar a quién se va a comunicar ¿no? tenía que configurar tenía que hacer una confrontación quién es su cliente configurar la escena una confrontación y una resolución eso eran los guiones de Hollywood eso era lo que él estaba haciendo con toda la parte de animación eso es lo que trajo todo el marketing toda la comunicación es más en las bibliografías yo las leí todas las bibliografías él mismo le dice a la agencia de publicidad la agencia de publicidad vos sos Steve Jobs queremos que salga tu voz no te agradezco pero no la voy a filmar la grabaron la voz le digo yo no quiero que salga mi voz yo no soy el héroe perdí la empresa siendo el héroe el serio cuente que él perdió ¿por qué? porque le digo bueno bueno pero es Steve Jobs no él transformó todo tenemos que buscar esa transformación cuando nosotros nos ponemos de héroe perdemos el liderazgo hablo Lynn Swine del Instituto de Negociación y cómo tratar con gente difícil hay gente que es difícil de responderle hay gente que es difícil de hablarle hay gente que se muestra muchas veces se muestra agresiva ¿no? se muestra agresiva y hay veces que se muestran agresiva y tratan de de molestarte para que no vos no lo molestes ¿no? o ustedes vieron esa gente que no respeta nada que que tiene una mala dinámica en cuanto al trabajo en cuanto a las formas de tratar al otro tratan muy pobre a la gente ¿no es cierto? y cómo cómo hacemos que cuáles son las mejores estrategias para avanzar les voy a contar seis estrategias de Amy Gallo que es una experta en esto en trabajo como trabajar con gente difícil es editora y publica un montón en Harvard Business Review acá en Boston bueno entonces uno de los puntos que todo esto genera errores dentro de la organización y en toda negociación esto nos genera problemas entonces cómo cómo trabajar con esto cómo podemos satisfacer ¿no es cierto? de poder hacer nuestro trabajo ¿no es cierto? y que nos dejen en paz poder vivir poder ser poder estar contentos con lo que hacemos el primer punto es lo dice Amy es entender el por qué buscar el por qué buscar esa causa buscar comprender yo siempre con esto quiero acotar algo que cuando yo trato de entender el por qué tengo que tener cuidado de no ir de frente a decirle por qué qué es lo que está pasando sino buscar en cierta forma entender y ayudar y decir ¿para qué estás haciendo esto? o me 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 interesaría saber más de esto el otro sin sin el por qué porque el por qué es muy entender el por qué es bueno pero preguntando porque puede ser defensivo cuidado con eso pero lo primero entender comprender eso para ver cómo podemos ayudar cómo podemos trabajar la gente difícil tratar con gente difícil lidiar con ellos no es fácil tenemos que prestar mucha atención acuérdense de esto el segundo es mirarte a vos mismo no salgas a culpar al otro mirarte a vos mismo cuestionarte a vos mismo porque hay veces que uno descubre distintas formas que si uno se adapta uno lo deja ir y ya está y no te hartan tanto pero si uno no si uno no se adapta si uno no ve la persona puede seguir seguir y puede tener consecuencias que no te van a agradar entonces mira cómo lo haces vos entiende la situación ayuda a comprender esa situación porque eso te va a ayudar el punto tres es defenderte a vos mismo siempre debemos stand up for yourself pararte pero con cuidado tenemos que hay tres cosas que yo le agrego a Emi tenemos que siempre trabajar con mucho respeto porque una persona como yo que estamos continuamente en casos prácticos en la vida con gente con clientes el respeto ayuda a que si alguien estuvo mal nosotros podamos ubicarlo podamos decirle podamos decirle y que las cosas traten de solucionarse sin respeto se hace mucho más difícil y se hace a veces como no se apaga fuego con fuego como que el fuego se apaga con agua en negociación nunca se apaga fuego con fuego porque el fuego con fuego lo que genera es la gente se agrede es par problema no no es la mejor solución esa tenemos un empresario en Panamá que lo aprendió muy bien no por favor no apaguemos fuego con fuego entonces respeto el segundo es el tiempo de ver como para defender nosotros mismos yo puedo manejar los tiempos yo puedo poner un email enviar un email a mi jefe enviar un email a recursos humanos que hay una situación de la cual me gustaría charlar y dejar dejarlo establecido que quiero hablar pero en ese momento yo tengo proveedores tengo clientes tengo esto y lo otro no daño el funcionamiento mío acuérdense de eso porque si yo daño el funcionamiento es como que soy estoy siendo culpable a no ser que estés en una situación de riesgo que hay un abuso sexual que hay algún problema grande sino buscar el tiempo buscar inteligentemente eso va a ayudar a ambas partes incluso para tu jefe recursos humanos va a estar mucho más cómoda cuando uno va y te van a respetar más que 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 vayas con tiempo elegir los tiempos inteligentemente y la última en la forma inteligente a lo que me refiero es que debemos ser inteligente como voy a explicarlo y lo voy a y le voy a hablar en el punto 5 vamos a hablar un poco más pero tengo como explicar esto tengo que ser inteligente no porque hay gente que si yo me puedo yo puedo decir no mira no me siento bien Darío no me siento bien que me hagas bien que me digas esto que tal Darío este pero hablándolo no es cierto y poniendo este las cosas sanamente claramente eso ayuda que la relación porque estamos trabajando juntos tenemos que que interactuar juntos el punto 4 es buscar aliados esto todo el mundo se olvida pero hay veces que no no quiero hablar porque si yo hablo no es importante buscar y saber che mira tengo esta situación con esta persona pasa esto esto y lo otro como lo ves vos a mi me pone incómodo su reacción entonces uno obtiene otra un feedback de otra persona que yo tengo que estar dispuesto a aceptarlo y y me ayuda a entender y también puedo empezar a construir feedback porque empiezo a ver y dice no que no me siento bien y yo puedo uno a uno explicarle por qué me hace sentir mal y lo que me está pasando entonces de esa forma yo empiezo a a construir este aliado y y ellos van a saber que yo ya estoy en ese problema y que hay un bully alguien que me está molestando alguien que esto entonces como que ellos también están más este en alerta a lo que está sucediendo después 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 buscar aliados demostrar el costo de la organización esto es fuertísimo porque si yo si yo busco aliados y yo explico a mi jefe a recursos humanos a a a mi colega a cualquier persona si yo le explico mira estamos trabajando juntos pero mira fíjate el costo esta persona viene me tira esto habla esto entonces nosotros no estamos haciendo esto no estamos podiendo concretar esto este cliente no está siendo atendido entonces si esa persona ve el costo de la organización y como todos estamos perdiendo ya sea en comisiones ya sea en trabajo ya sea en esto lo otro entonces eso ya empieza a molestarle a la gente porque yo quiero buscar aliados y quiero buscar como la organización se está haciendo aliada conmigo porque esta persona está siendo ruda está molestándome está haciendo bully me ¿no es cierto? entonces esos son puntos importantes a seguir para canalizar esa energía no ser tóxico sino empezar a trabajar de forma tal de posicionarme dentro de la organización de tal forma de que me escuchen de que vean por qué pasa lo que pasa y cómo nosotros podemos ser una mejor organización cómo podemos mejorar cómo podemos estar focalizados en asegurarnos en comprender a nuestro cliente en señalar en buscar ideas en tener ideas abiertas en tener objetivos en focalizarme en reaccionar hacia lo que es mejor y no esa gente que lo único que quieren es show off ¿no es cierto? mostrarse y por último por último y presten atención en esto si la gente si esta persona continúa y es tu jefe y es el dueño de la empresa y esto y lo otro como un ejemplo que puse hoy ¿no es cierto? de mostrar los costos de la organización el CEO de una compañía se enojó muchísimo hoy con un operario porque se rompió una máquina hicieron algo mal qué sé yo entonces se enoja y se enojó y les habló a los operarios todo por teléfono y se fue y ellos tenían que ir a decirle al CEO entonces el CEO me llama y me dice mira yo sé que él te conoce que el CEO te conoce te respeta hacerme un favor lo podés hablar vos porque estoy tratando de comunicarme está en el médico no quiero y no quiero que esto se que siga subiendo sino quiero este la clara mensaje de él de que estemos que lo podemos arreglar de tal y tal forma entonces hacía un seis meses que no hablo con mi cliente por el hecho de que el año pasado estaba comprando una empresa y ahí lo ayudamos pero bueno lo llamo bárbaro todo esto y enseguida qué es lo que está qué es lo que el CEO hizo hizo canalizar energía positiva vio el problema no quiso que esto crezca y el CEO el jefe máximo el dueño de la empresa estaba generando a mucha gente incómoda se estaba haciendo muy difícil porque tenía que ir al médico y bla 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 pero entonces hay formas de comunicar hay formas de manejar pero el punto seis es si no lográs eso si no lográs un entendimiento si no lográs que la gente trabaje bien y andate hoy en día puedes trabajar desde cualquier punto del mundo para empresas en cualquier parte del país lo que tienes que hacer es en vez de quejarte y culpar lo que no te gusta de esa gente es estudiar y perfeccionarte a vos misma o mismo para poder servir para poder ayudar a otra gente en distintas partes del mundo y eso hoy pasa está sucediendo nosotros trabajamos con gente en Asia trabajamos con gente en Europa trabajamos con gente acá en Estados Unidos en Latinoamérica en todos lados en México en todos lados así que no se olviden estos puntos son cómo tratar esta gente cómo debemos defendernos cómo debemos trabajar cómo debemos analizarnos y bueno si la situación sigue la vida es corta no dejes no abandones tu vida no dejes de vivir tu vida porque una persona te humilla y te hace y te molesta todo el día al trabajo acuérdate que eso le va a afectar a tu familia vas a ir mal a tu casa vas a ir entonces lo mejor es buscar la razón fijarte y si te tenés que ir te vas buscas otro trabajo y empezás otra vida donde vas a poder conectarte mejor con tus hijos con tu marido con tu mujer con tus vecinos con toda la gente la vida es corta y hoy en día si necesitas otras habilidades es mejor estudiar y aprender otras habilidades que arruinarte tu vida Pablo Linzoy aprende comunicación aprende negociación persuasión y llamanos bueno un fuerte abrazo Pablo Linzoy del Instituto de Negociación acuérdense debemos negociar mejor para obtener mejores ingresos siempre siempre gracias ¡Gracias! 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 Gracias.